Tenemos previsto la posibilidad de tener guardavidas desde el mes de diciembre, segunda quincena del mes de diciembre, hasta la primera quincena de marzo inclusive, entendiendo que en este contexto mucha gente no va a salir de la ciudad y La Zeta es un lugar que está a muy poquitos kilómetros de nuestra ciudad y de una afluencia cada vez más masiva de gente que va a disfrutar, a pasar su tarde y sus días y bueno, nosotros debemos prever, garantizar esa seguridad respecto de los guardavidas. En La Zeta hay un grupo que se ocupa de las actividades que se editan en ese espacio, en la reserva, así que bueno, están previstas algunas actividades nuevas este verano. Nosotros para el verano como actividades recreativas tenemos prevista y estamos trabajando en la organización de la colonia que va a salirse del formato tradicional porque nucleaba todo acá en el polideportivo como para ampliar a otros espacios, evitar la aglomeración de chicos y trabajar con los protocolos correspondientes para poder brindar la contención y el espacio de encuentro que los chicos tanto necesitan en el verano. O sea que entonces podemos confirmar que va a haber colonia de vacaciones. Todo indica que nos van a autorizar el uso de la colonia, esto requiere sí o sí de la autorización como actividad de área programática del COIM, así que nosotros estamos trabajando en ese proyecto, lo estamos elevando y sí, la idea es así como han funcionado las escuelas deportivas y están funcionando actualmente, con las limitaciones del caso, con muchos menos asistentes y demás, que vamos a tener colonias. Nuestra, en tanto y en cuanto la situación epidemiológica lo permita, la idea es hacer las colonias. ¿Con actividades todas al aire libre? Con actividades al aire libre, sí, que también tenemos que prever cómo va a ser la habitual merienda, que era a partir de la elaboración de una chocolatada, bueno, ver qué vamos a tener que prever con la nutricionista, cómo armar viandas individuales para los chicos, para evitar el intercambio de elementos y compartir, que es parte de lo que nos impone este contexto de pandemia.